Bienvenido a un nuevo día lleno de oportunidades y posibilidades infinitas. Hoy tienes la oportunidad de comenzar con una mentalidad positiva, fortalecer tu mente y atraer todo lo que deseas. Dedica estos cinco minutos a repetir y absorber afirmaciones que te ayudarán a desarrollar una mente positiva y poderosa. Escucha estas palabras cada mañana, permite que resuenen en lo profundo de tu ser y observa cómo, día a día, transformas tu vida con una energía renovada y confianza plena en ti mismo. Yo soy capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. Yo soy dueño de mis pensamientos y elijo pensar en positivo. Yo soy una fuente de paz, amor y energía. Yo soy fuerte, resiliente y puedo lograr todo lo que me propongo. Yo soy merecedor de abundancia en todas sus formas. Yo soy alegría y mi sonrisa contagia a quienes me rodean. Yo soy agradecido por todo lo que tengo y por lo que está por llegar. Yo soy confianza y cada paso que doy me acerca a mis metas. Yo soy la paz que busco y la felicidad que me permito recibir. Yo soy el creador de mi realidad y cada día me abro a nuevas posibilidades. Yo soy libre de preocupaciones y vivo en armonía con el momento presente. Yo soy merecedor de todo el amor, éxito y bienestar que la vida me ofrece. Yo soy digno de amor, éxito y felicidad. Yo soy un imán para las bendiciones y oportunidades. Yo soy paz interior y mi mente está tranquila y en calma. Yo soy valiente y enfrento cada desafío con fortaleza. Yo soy la mejor versión de mí mismo y cada día crezco y evoluciono. Yo soy lleno de energía y entusiasmo para alcanzar mis sueños. Yo soy abundante y la prosperidad fluye hacia mí de manera natural. Yo soy merecedor de una vida plena, feliz y en armonía. Yo soy agradecido por cada lección que la vida me brinda. Yo soy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Yo soy un canal de luz y amor para quienes me rodean. Yo soy capaz de todo lo que mi corazón y mente imaginan. Yo soy éxito y cada paso que doy me acerca a mis objetivos. Yo soy positivo y elijo ver el bien en cada situación. Yo soy un ser lleno de creatividad e inspiración. Yo soy salud, vitalidad y bienestar en cada célula de mi cuerpo. Yo soy conectado con el universo y confío en el camino que se abre ante mí. Yo soy abundancia y recibo con gratitud todo lo que el universo me ofrece. Yo soy libre de miedos y abierto a nuevas experiencias y aprendizajes. Estas afirmaciones están diseñadas para ayudar a atraer bienestar, paz, prosperidad y confianza en uno mismo, reforzando una mentalidad positiva y constructiva. Al comenzar cada día con estas afirmaciones, estás creando una poderosa energía que te acompañará durante el día. Permite que esta mentalidad positiva sea tu guía. Y recuerda que tú tienes el poder de elegir pensamientos de crecimiento y bienestar. Escuche estas palabras cada mañana y observa cómo tu vida se alinea con tus sueños y objetivos. Hoy es un nuevo comienzo. Vive con intención, con gratitud y con la certeza de que eres capaz de lograr todo lo que te propones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!